Miren, este bahía aquí es un taúl. Y vamos a hablar de cosas que poca gente quiere hablar en el mundo, ¿no? Pero cosas como interesantes, porque la verdad es que... La verdad es que... El que sabe manejar el sexo correctamente, descubre una fuente de energía maravillosa. ¿No? Lo más interesante del sexo es que nadie habla de este tema. Y es un tema fundamental en la vida del ser humano. ¿Cómo utilizar el sexo para que no te robe energía o para ganar energía? ¿No? Vamos a hacer un ejercicio. Necesito un hombre y una mujer. A ver, hombre, hombre, hombre. Hombre. Mujer, tú puedes pasar adelante. Vente. Un aplauso, por favor, para ella. Y hombre. Vamos a encontrar un hombre. Si quieres, ve pasando ahorita, te alcanza allá. Y hombre, vamos a agarrar un hombre por aquí para explicarle cómo funciona esto del sexo. ¿No? ¿Quién está silbando ahí? Un embajador, ¿no? ¿No? Bueno, aquí este compara. Aquí vamos a agarrar este compara. Vente, compara tú. Ya. Un aplauso para el ser humano, por favor. Venga, subámonos al escenario. Miren cómo funciona el sexo. Les voy a mostrar aquí interesantes. En el hombre y la mujer, ¿no? Listo. Aquí tenemos dos géneros. Dos personas diferentes. Dos sexos diferentes. Mujer y hombre. ¿Listo? A ver, micrófono para ti. Necesito otro para él. Ahí está. Listo. Miren, ahí tenemos dos personajes, ¿no? Géneros bien distintos. ¿Listo? Lo primero que quiero que entiendan ustedes es lo siguiente. Párense un poquito más aquí adelante. Lo primero que quiero que entiendas, tú por ejemplo, es que cuando el hombre se viene, técnicamente, los franceses le dicen petite morte. ¿Qué significa eso? Pequeña muerte. ¡Ay, se murió! No, 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 se vino. ¿Sí? Hay estudios científicos que tú haces el amor con electros y es muy parecida, muy parecida a la señal que emite el electro, que cuando te mueres es casi... ¿No? A unos les va peor que a otros, ¿no? Hay unos que les dura como dos días, ¿no? Pero eso es bien interesante porque cuando uno se viene, ese es un festival de hormonas y de neurotransmisores. Muchos diferentes, especialmente, ¿no? ¿Cuáles son como especiales? Oxitocina, ¿sí? Dopamina. Dopamina, la heroína del cerebro, señores. Pero son muchos diferentes. Lo curioso es que estos neurotransmisores funcionan de forma totalmente diferente en tu cerebro. ¿Quiénes leía? Vente un poquito para acá. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Ustedes me van a decir, me van a decir cómo funciona eso. Entonces, yo te voy a poner a ti, tú primero vas a hacer el ejercicio. Tú haces el amor, ¿no? ¿Sí? Anoche una niña te agarró, durísimo, buenísimo, tin, 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 te viniste durísimo, ¿sí? Y tú ahora vas a hacer una mímica, ¿sí? Vas a hacer una mímica. ¿Cómo llegas tú al día siguiente a tu oficina? ¿Con qué postura? ¿Con qué cara? ¿Cómo llegas? Haz una mímica de aquí para allá. Una mímica. ¿Cómo haces? ¿Así? ¿Así llegas? ¿Sí? Él cree que llega así. Él se siente bien, pues se agarró a esta chica, pero él no llega así. Él es un mentiroso. Porque técnicamente, díganme ustedes, ¿cómo llega un hombre al día siguiente? Cansado. ¿Cierto o no es cierto? A ver, confirma, ¿sí? A veces quiere sentir Superman, ¿no? ¿Tú has visto que hay mucho Superman o qué? A ver, ¿cómo llega? Cansado. O sea, ella dice que llegas cansado y tú dices que llegas como Superman. A ver, te voy a volver a preguntar, ¿cómo llegas a la oficina? Yo sigo con energía. Ah, ya, listo. Entonces, bueno, vamos a dejarlo que es Superman. Ok. Felicidades, tú eres el 1%. Ok. Listo. Miren qué interesante. Sin embargo, la mujer tiene una buena relación en las noches, se viene, en tin, tin, tin. ¿Cómo llegas tú a la oficina? Feliz. Eso, eso sí le creo. Un aplauso para ella. Eso es lo que pasa en la vida, ¿no? Los Supermans no existen, ¿sí? Queremos figurar ser Superman. Ah, no sé que seas tántrico. ¿Es tántrico o no? No eres. Bueno, entonces eres pseudo-Superman. ¿Sí? Cuando hables necesito que te pongas el micrófono en la boca. ¿Listo? Entonces, la verdad es que los hombres llegamos cansados. Los hombres nos dormimos después de venir. Porque hay algo que debes saber tú. ¿Sí? Ah, no sé, que seas anormal. Pero de todos los neurotransmisores que tú arrojas, que son demasiados, demasiados. Hay dos neurotransmisores, ¿sí? O moléculas, o hormonas. Hay varios. Pero hay dos principalmente que te hacen dormir. Tienes que dormirte. El cerebro dice, duérmete antes que te muera. ¿Sí? Es la oxitocina. ¿Sí? Y especialmente, lo más curioso es que la oxitocina, ¿sí? La oxitocina hace todo lo contrario en tu cerebro. Mira, tu chico, ¿no? Se duerme. Y tú sientes ganas de abrazarlo, de animarlo. Ay, pobrecito, se durmió, ¿no? Y hay otros neurotransmisores que te dicen, duérmete. Pero ¿sabes qué por qué es normal dormirse? Porque el cerebro tiene que recuperarse inmediatamente del desgaste brutal que tuvo el hombre por haberse venido. ¿Por qué te quiere recuperar rápidamente? Realmente, los expertos dicen que es por dos motivos. La primera es para que te recuperes rápidamente para que el tigre no se la coma ella. ¿Sí? Y la segunda es para que sigas reproduciéndote. Hay una nueva teoría fascinante que dicen que si el hombre no se durmiera después del sexo, se iría inmediatamente y la afectara emocionalmente ella. Y por eso es que cuando el hombre se viene y se va rápido del apartamento, donde sea, la mujer se siente súper mal. Se siente rechazada y todo ese rollo. Pero mirate qué fascinante es el cerebro, que el cerebro te dice, duérmete y quédate ahí. Entonces, ¿tú cuando te vienes? ¿Te duermes o estás como loco ahí? Sí, sí, después, o sea, te duermes. Ya, listo, entonces ya está empezando a descubrir que estaba mintiendo. Es que no tiene sentido que si tú te duermes y tú te agotas, al día siguiente llegas con mejor energía a la oficina. Las mujeres sí llegan a la oficina con mejor energía. Por eso es que los hombres decimos, los hombres decimos, cuando vemos a una mujer así como amarga, a medio amargueta, ¿eh? A ver, Di, pero pégate a la boca. Pégate a la boca. Di, ¿qué dices cuando ves a una mujer amargada? Sí, mala mano de él. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Que no tuvo, justamente... Como que no se la echan bien, ¿no? Esa vieja le falta que se la echen más seguido, ¿no? Efectivamente, eso es lo que pasa. Y eso es muy evidente. Sí se ve en la cara de las mujeres a quién se las comen bien y a quién no. Sí se ve, se ve todos los días. En cambio, los hombres podemos dejar de tener sexo y todo el rollo, y nuestra cara es más o menos lo mismo. Al contrario, nos vemos como más deprimidos y más cansados cuando tenemos mucho sexo. Bueno, miren, otro dato interesante. ¿Cómo crees...? Pégate un poquito más, porque necesito que te dé la luz. ¿Cómo crees que se genera tu seme? ¿Tú sabes de dónde sales? ¿Cómo se compone el seme? O sea, sé de dónde sales y cómo se compone el seme. Ahora sí ya me hizo reír, ¿no? Este compadre sí me salió chistoso, ¿no? ¿De dónde crees...? ¿Cómo crees que se compone el seme? ¿De dónde se va elaborando? ¿De dónde crees que sale? ¿Sabes qué es lo más increíble que pasamos una vida y nadie sabe esas cosas, no? No es que yo soy un ocioso leyendo todo. Es que la verdad es que sí me preocupa. Y cuando yo hago el amor y me vengo, me llama la atención que ella se llena de energía y yo me quedo sin energía. Vaya descubrimiento después de estudiar esto. Que logré, les voy a contar ahorita, lo que uno hace cuando empieza a cuidar su semen. Este señor no tiene la menor idea de ni siquiera cómo se compone su semen. ¿No sabes? No. Ok, listo. No te preocupes, tú eres el 99% de la gente. Ok. Miren, miren qué interesante este dato. Es ahí donde la ciencia es maravillosa. El semen y el alimento del cerebro, que hace que el cerebro se conecte y funcione mucho mejor, sale de los micronutrientes. Los micronutrientes vienen en los alimentos más caros y más complicados de conseguir. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué? ¿Cuál crees que es la verdura más cara en un supermercado? La más cara. Casi siempre es esa. Aunque vivas en un país productor de eso. ¿Tú vas al mercado o no? Sí. ¿Compras verduras? Sí, pero no. ¿Tienes que pegarte eso? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál es la más cara? La verdad es que compramos, sí. Bueno, se nota que es hombre. ¿Cuál es la verdura más cara en el supermercado? La berenjena, tal vez. ¿La berenjena es cara? Sí, bueno, no sabía de la berenjena. Zucchini, a lo mejor. No, pero una verdura normal, de las normales. Zanahoria. Una zanahoria es baratísima. Uy, qué juventud tan moderna, ¿no? A ver, una señora, a ver, una señora. A ver, ¿quién señora sabe de precios? O sea, ¿sí? A ver, ¿cuál es la más cara? El aguacate. No, aquí es baratazo. Ah, es que aquí lo regalan, ¿eh? Sí. Yo no creo que el aguacate sea más barato, ¿sí? Que la lechuga, que el tomate y que la zanahoria. No creo, aunque aquí produzcas todo. Pero bueno, vamos a verle que aquí es muy barato. Regularmente en todo el mundo, de los productos más caros es el aguacate. El aguacate, el salmón, las semillas finas, las semillas de girasol, ¿sí? La chía, ¿sí? Ese tipo de alimentos, los berries, que son caros, ¿no? Los berries, bueno, de repente aquí no sé, de repente barato, pero no, pero los berries son caros casi en todo lado, ¿sí? Porque esos alimentos nos arrojan micronutrientes para generar el semen. El semen se regenera en un ciclo, digamos, perfecto cada 21 días. ¿Qué significa eso? A ver si coincidimos ahí, ¿no? Como que tú eres raro. Eso tú no lo vas a saber, me queda claro, ¿no? Las mujeres ni se enteran de este cuento. Se van a enterar de un cuento de hombres que usted nunca se ha enterado en su vida. En los grupos de los hombres, especialmente en el bachillerato, siempre hay uno que se echa muchas pajas, ¿no? ¿Sí? ¿Ha escuchado eso o también soy raro ahí? No, no, sí, sí, sí. ¿Ese eras tú o era otro? Otro. Otro, ok. Menos mal, porque ya sé, es como raro, ¿no? Por si acaso le pregunto, ¿no? Listo. Todos hemos tenido el amigo cínico pajero. Exactamente. Pues miren qué interesante lo que le voy a decir. En serio, estos son tabús y me gusta hablar de esos temas así abiertos y al grano, porque nadie habla de esos temas tan fundamentales en la vida. Mira, cuando mi mamá me pescó por primera vez echándome la paja, me dijo, Jürgencito, eso es pecado. ¿No? ¿A ti te han pescado alguna vez haciendo la paja? Sí. ¿Y qué te dijeron? O sea, ahí la respuesta es yo me lavo a la velocidad que yo quiero. Ah, sí, eso le dijiste a tu mamá. Muy bien, felicidades. Bueno, miren qué increíble esto, ¿no? Cuando ella me dijo eso, dije, no, ahora sí se volvió loca, ¿no? Pero me meto un chico de 17 años, dice, qué pindeja de seis aguas. ¿No? Miren qué interesante esto, aquí hay mucho estudiante, ¿no? Y hay mucho joven, ¿no? Pues le voy a decir una cosa, ¿no? Es que hacerse la paja no es un buen negocio, ¿no? Porque lo que tú haces, estiras tu semen, te comes todos tus micronutrientes y tu cerebro se queda sin alimento. Es por eso, y ahí seguramente vamos a coincidir, ojalá, bendito sea. Dime, ¿cómo operaba su cerebro o cómo era el que más echaba la paja del grupo? Sí, lento, lento. Es cierto, ay, compadre, menos mal, ya estamos pareciendo. No, ya decía, subí un rarito al escenario. Bueno. Pero efectivamente, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Curiosamente, esos chicos que se masturban mucho, se acaban, los micronutrientes se acaban en el alimento de su cerebro y son muy brutos, lentos, lentos, ¿ok? Ahora, miren qué interesante es este dato. Cuando yo tengo que escribir mis libros y normalmente voy retrasado con la editorial y la editorial me empieza a joder, yo le digo a mi esposa, mi amorcito, aquí se acaba el sexo durante 15 días. Porque, ojo, en serio, y esto es bien serio, ¿no? Yo escribo tres veces más rápido sin tener sexo que con sexo. La vida más improductiva que yo tenía, la más tonta, la más lenta que tenía en mi vida, es cuando me divorcié y tenía relaciones sexuales constantes con diferentes mujeres. Y uno se siente como Superman, haciendo esa pendejada, ¿no? Pero no es un buen negocio. Pues no es un negocio en tu energía. ¿Sabes qué? El peor negocio que hay es estar tirando de una chica diferente cada semana, o tres. Eso es un pésimo negocio. ¿Saben por qué es pésimo negocio y es peor negocio tener el amante y regalándole tu semen al amante? ¿Por qué? Porque la energía que tú le das ni siquiera se lo queda a ella. Se disuelve, se va. La pierdes tú, se va. ¿Por qué ella no regresa contigo hasta unos días después? ¿Por qué es un gran negocio hacerle el amor correctamente a nuestras esposas? Porque nosotros sabemos que al día siguiente ella va a amanecer con una cara diferente y te la va a regresar. Es que es más difícil pelear si le estás haciendo correctamente el sexo, haciéndole amor a tu esposa. En serio, es más difícil pelear. Y si peleas y después le haces el amor, se puede arreglar más rápido el asunto. El sexo es un tabú. El sexo es una súper herramienta para las relaciones humanas y para entender tu energía. Ahora miren el siguiente dato científico. 300 mujeres felices teniendo sexo sin condón. Les piden por favor que tengan sexo con condón durante tres meses. 75% de las mujeres se deprimen. ¿Qué datos, señores? ¿Qué datos, señores? ¿Saben qué les estoy diciendo? Que el semen contra las paredes vaginales es un perfecto antidepresivo natural. ¿Ok? Por eso no significa que adiós condones y que se acabe, empieza la fiesta, ¿no? No, señores, con prudencia, con respeto, con valores. Pero es mejor hacer el amor con uno de forma responsable, sin condón, porque las mujeres que reciben semen de forma directa son mujeres más felices y está probado científicamente y búsquenlo, si no. Hay mucha data. Pero mientras el hacer el amor y el venir nos quita energía, pero al día siguiente no recupera porque se la pasas a tu esposa, regresa porque ella está feliz contigo. Y se hace un círculo y la energía se queda aquí en círculo y se queda en casa. Pésimo negocio tener amantes, señores, no lo hagan. Y es la primera explicación que doy pública y lo doy de esta forma. Ese es el verdadero motivo porque vale tanto la pena ser fiel en la vida. Cuida tu energía. Gracias a ustedes. Gracias.